Música Y en realidad no estamos bien como hoy estábamos hablando en el encuentro, ¿verdad? No estamos bien como pequeños productores, estamos abandonados especialmente del estado Muchos hemos concordado en el tema del cambio climático que está afectando muchísimo Ver eso que la falta de agua también, la falta de lluvia, las olas de calores que están afectando muchísimo Lo que más complicado estamos en el clima ya que tenemos mucha lluvia, a veces demasiado sequía Lo que nosotros buscamos es que no se debe perder el arraigo en el campo Porque en la ciudad hay mucho menos alternativa, mucha menos posibilidad para la familia para vivir dignamente Por eso nosotros optamos por el trabajo de la producción agroecológica Que es la única vía de lograr el arraigo y el desarrollo social ante esta crisis Crisis política, crisis climática, inclusive crisis civilizatoria Estamos logrando políticas que realmente mejoran la vida de la población Un programa llamado PAA, que es un programa de adquisición de alimentos Que compra de los agricultores y hace la donación para organizaciones, para grupos que necesito Y también un otro programa que es el programa de alimentación escolar Que también compra de los agricultores para llevar para las escuelas Como para ellos ha sido sorpresa de decir, wow, que todas estas cosas se pueden hacer de un animal Y que no tenían idea, por decir de esa manera Y es algo que realmente nos llena a nosotros de ver que quizá lo veamos chiquito el trabajo que estamos haciendo en Santiago Y venir aquí a exponer eso es algo y que la gente tenga interés Creo que vamos por buen camino y eso gratifica muchísimo Y en realidad estos encuentros lo que aportan eso Aportan un espacio muy fértil para intercambiar experiencias Pero por sobre todo para animarnos Para animarnos los que estamos en este trabajo, en la militancia De fomentar un modelo diferente Entonces estos encuentros son sumamente importantes porque además que nos intercambiamos Uno al otro de mucha experiencia, de muchos elementos Para fortalecer la producción También nos damos ánimo, esa buena energía que necesitamos para seguir luchando La tarea, por lo menos, sí, esa tarea me la llevo más De poder generar espacios con consumidores Había acá varias ideas que tiraron o que comentaron Y que compartieron la gente de Brasil, la de Paraguay también Así que seguramente vamos a estar pensando en alguna actividad Que sea con los que consumen los productos de la agricultura familiar Me ilumina en algunas cosas, pero falta mucho Por lo menos tenemos que buscar unirnos regionalmente Para que podamos tener impacto Cada país, ¿verdad? Tanto Argentina, Paraguay, Brasil y otros países Que están, por lo menos que tienen esa idea de producir Como campesinos y el sistema agroecológico Allá donde nosotros estamos en mi comunidad Hay veces que te dan ganas de tirar la toalla Todo por el cansancio Te decaes Y venir acá y escuchar que hay muchas personas que están en lo mismo Que están pasando la misma situación Te fortalece Porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas Y que con perseverancia podemos salir adelante ¿Valió la pena el viaje largo? ¡Uf! ¿Cómo no va a valer esto? Así que muy contento con eso Y es una experiencia hermosa Llevamos buena experiencia Hacemos nuevos amigos, nuevos conocidos Y sin palabras, realmente excelente ¡Es la amiga libertaria! ¡Yo! ¡Soy la amiga libertaria! ¡Soy la amiga libertaria! ¡Soy la amiga libertaria!